¡Lalo! ¡Pide Lalo! ¡Pide Tomás! ¡Lalo! ¡Lalo! ¡Pide! ¡Lalo pidió! ¡Lalo! ¡Lalo! Por Ricardo González Costa... ¡Kermilito! Dile ojearon me hiciste que... ¡Las felicidades! Muchas felicidades, Ricardo, por el día de tu cumpleaños, un abrazo fuerte de toda la promoción, el cariño de todos los que tienen, de tu familia, que hoy estamos atrasando. Me ha tirado mi trago el Jorge. Muy bien, muy bien. Ese es por Ricardo González Costa que estamos hoy día también reunidos. Hoy estamos brindando por Hugo Heineke, por Pepito Hurtado, por Julito Villanueva también. A todos mis hermanos que cumpleaños este mes, nos esperamos el tercer día, el martes, el primer domingo, para darles un abrazo cariñoso. Hasta pronto, hermano. Chino. Chino. Espero que estén pasando con la familia Heineke y el enano. Quieren que vamos a esperar a los enanos, porque hemos todo listo. Feliz cumpleaños. ¡Maderita! ¡Pepito! Y la estoy pasando muy bonita. Y estaremos juntos. Para Pepe, para Pepe Hurtado, con esa propia vida. Lo único malo que él pilla es que está tomando. Un vino, no es de trabajo. Un vino, no es de haberueti. –Felicidades, Pepito Hurtado! –Felicidades, Pepito Hurtado a la próxima reunión. Nos vemos en día de hoy antes que más el días fin sinoro. Como lo ha prometido, y tú Pepito, te estamos esperando. Julio Villanueva. Y a... Y a Nueva. Llevamos a tu pez, ya. Feliz día, Tony, que le haya pasado el día de mañana. Acá estamos todos. Así es, acá estamos siempre reunidos con un solo corazón. Llegó Pepito Hurtado, Pepito Hurtado, el dueño del santo, llegó. Está recibiendo los saludos cariñosos de todos sus hermanos de la 19 Promoción. Él, después de una reunión familiar, ha venido para estar con sus hermanos de la 19. Es el popular Maderita. Como le dijo el Chavo, haces tus astillitas. Qué bien, qué bien. Una palabra, Pepito, por tu cumpleaños. Feliz estar con mis hermanos de la 19. Eso es, eso es, esa es la 19. Muy bien, Pepito. Llegó Mandingo, el popular Walter Merino, para saludar a su Maderita de siempre. ¿Cómo la hacía? Mandingo. ¡Mucha! 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 Una palabra por Maderita. Claro. ¡Torada! ¡Casa! ¡Te vas a sacar las astillas! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es nuestra Promo. ¡Ese es nuestra Promo! Pero no lo ha saludado A negro No lo ha saludado a negro Eso son los que hacen Que linda, que linda reunión Que linda reunión Bueno, tampoco nos va a saludar a mí Como toda la noche Estamos acá en el Lomito nuevamente De Alfonso Costa El chino riéndose Con su característica Santiago Márquez Con sus ojos gachos Ya está bien de los ojos Ya ve ya El Huguito Castro Siempre tan joven y tan bonito Soy tu marido piña ¿Qué cosa quiere? Está rico Vamos a jugar Así Ahí está Carlitos Nuestro vicepresidente Para el próximo año Samuelito Tobar Después de mucho tiempo Está muy bien Reinaldo recién llegado De México Con su tequila en la mano Arturo Que felizmente ya se va de presidente Ahí está Cachecho El ateo Con tamborcito Y está el gordo Gustavo El papá Noel No, encima nomás Ahí está su perfil Como siempre esta noche La pasamos muy bien Viene el poderoso César Bertis Y no Estás grabando ¿Verdad? Bueno pues Se venía a ver A mi compañero De la ciudad de producción Porque realmente El Perú Necesita un cambio Un cambio Porque ahí está Amigo Amigo Como siempre Como siempre Ahí está Raúl Maldonado También está por acá Realmente agradecer La pinta Mi licencia Que es el niño Que puede unir la gente Un poco Seminario También ha llegado Y ahí están Todos los muchachos Gracias por los muchachos Eloy En trance Canta Eloy Canta Ahí está Lalo Colchado Comprometiéndose Con Arturo Zapata Para hacer el tono A lo grande Este año es Significativo Para la promoción Porque va a ser Grande esta fiesta Ahí estamos reunidos Dialogando Y conversando ¿Qué dice Lalo? Lalo ¿Cómo va a ser? Lalo ¿Cómo va a ser Lo de la fiesta? No Mira yo Con mi promoción Siento que me sacó Lalo Siento que no va a ser La primera vez La vez anterior Fue con mi hermano Eloy Ureta Tremendo cerebro Y ahora le toca El otro cerebro Que tenemos como presidente Y me sigo A seguir criticando La cabeza Manda La cabeza Manda Ahora Pulito me ha ofrecido Pagar En dos armadas De abajo De arriba Buena Lalo Buena Lalo Palma para Lalo Palma para Lalo Roquín Con Pepito Hurtado Saludos para todos Walter Walter ¿Quiere que ponga la hora Para que la espera Está llegando? Si ya sabemos ya Es una mesa Muy buena Grande Estamos tomando Un último trago Por Dieguito Que se acaba de graduar El sábado El hijo de Reinaldo Salud Salud hermano Por tu hijo Por tu hijo Diego Por tu hijo Diego Salud Guillermo Guillermo Salud por Diego Lalo Salud 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 Por el sobrino Así es Por mi sobrino Diego Con todo cariño Para ti Y por tu futuro El chiquito, el chiquito No, el feo nunca sale Otra vez, otra noche Susan Martínez Marcos Sobero El coste que ha venido temprano El hoy Ureca Dile que le doy un saludo a Marlalos El chino recién llegado de Piura Tulito Saludos de su señora De la puta madre de la casa Saludos cariñosos de Piura Ok, gracias a todos Galito Rincón Pepito Hurtado Por las 19 por siempre Acá el secretario, el secretario, el secretario Ahora va a traer su camarita Conmigo, tengo libre Conmigo, conmigo 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 Conmigo